Comenzar un nuevo libro. Les invito a que me acompañen a Marcos. Marcos. No sé si están contentos porque comenzamos Marcos o porque terminamos Efesios. Jesús, el Mesías Prometido. Vamos a hacer la primera parte este domingo. Jesús, el Mesías Prometido. Y es mi oración que puedan ser animados. Es mi oración que puedan conocer más a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías Prometido, el Ungido de Dios. Que fue enviado, que vino a este mundo, a ambas realidades. Para morir por ti y por mí. Es una travesía emocionante emprender esos 16 capítulos de Marcos. Y ir versículo por versículo tratando de entender que quiso el Espíritu de Dios comunicar a través de este autor humano, a través de Marcos o Juan Marcos. Como veremos. Que quiso comunicar, que está tratando de decirnos a nosotros. Y antes de entrar en el texto quiero darles un panorama general acerca de Marcos. Quiero hablar un poco de quién era este Juan Marcos, cuándo se escribió, a quién se escribió. Si me acompañan a segunda de Timoteo, dejen el dedito ahí en Marcos. Ya vamos a regresar en un rato. Segunda de Timoteo 4, versículo 11. Y luego vamos a ir a primera de Pedro 5, 13. Segunda de Timoteo 4, 11. Vemos que este Marcos, o Juan Marcos, fue uno de los acompañantes cercanos de Pablo. Miren lo que dice según Timoteo 4, 11. Solo Lucas está conmigo, otro que escribió un evangelio. Toma a Marcos y tráelo contigo. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Aunque Marcos no fue un apóstol, aunque no caminó con el Señor, ya les hablaré de esto. Se cree que este relato tiene mucha influencia del apóstol Pedro, por lo que verán a continuación. Ir en primera de Pedro ahora. Es decir, lo que Marcos reflejó en su evangelio es lo que Pedro predicaba acerca de lo que Jesús había hecho. Tenemos un testigo ocular de primera mano. Obviamente el Señor permitió que esto se escribiera y que fuese considerado como palabra de Dios por parte de la iglesia. Primera de Pedro 5, 13. Dice, la que está en Babilonia elegida juntamente con ustedes, lo saluda. Y también mi hijo Marcos. Miren con qué afecto el apóstol Pedro, mucho más avanzado en edad ahora, mucho más maduro, que había pasado o había visto tal vez en Juan Marcos. La misma inmadurez que él mismo un día fue o tuvo, lo acogió en su seno. Y la tradición de la iglesia afirma que Juan Marcos era uno de los discípulos de Pedro, cercano. Y tanto así que refleja en primera de Pedro 5 que era casi como un hijo, por eso le llama mi hijo. Fue un acompañante cercano de Pedro. Si vamos a Hechos 12, 12. Ya les voy a contar todo el chambre, todo el chisme, no, mentira. Todo el rollo. Hechos 12, 12. Pedro, cuando fue liberado de prisión, fue a casa de la madre de Juan Marcos. Miren lo que dice Hechos 12, 12. Para que vean su cercanía, para que vean qué tan cómodo se sentía alrededor de él. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan. Y uno pensaría, Juan el Bautista, Juan el Bautista no pudo haber sido porque estaba muerto. Juan el apóstol pudo haber sido, el discípulo amado. Pero miren lo que dice, la madre de Juan, llamado también Marcos. Donde muchos estaban reunidos y oraban. Juan Marcos, pues, era uno de los cercanos, uno de los discípulos de Pedro. Se cree que esta carta, no voy a entrar a todo el detalle, pero se cree que fue esta carta, perdón. Este evangelio, fue el primero en escribirse alrededor del año 50, después de Cristo. Ya sea a mediados o a finales del año 50. Después fue escrito Lucas y después Lucas 2. ¿Cuál es Lucas 2? Lo hemos hablado antes. El libro de los Hechos. Juan Marcos, fue también, si van conmigo ahí mismo, en el versículo 25. Juan Marcos era primo de Bernabé, acompañante de Pablo, y fue con ellos en su primer viaje misionero. Esto es con Bernabé y con Pablo. Miren versículo 25. Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén, después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Versículo 13, ahora, capítulo 13, versículo 5, perdón. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante, el mismo chico, el mismo muchacho, Juan Marcos. Pero Juan Marcos, y vemos versículo 13 ahí mismo, de capítulo 13 de Hechos. Juan Marcos les dejó. En pleno viaje, Juan Marcos les dejó en Perga y volvió a Jerusalén. Lo cual hizo que perdiera puntos, que perdiera credibilidad con Pablo. Miren el 1313. Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perga y de Panfilia. Pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Nótese que no dice que el Espíritu los guió a que él se fuera a otro lugar. No simplemente él dijo, no dice el texto que pudo haber pasado, pero por la reacción de Pablo. Tal vez habrá sido una inmadurez, tal vez habrá sido algún desacuerdo. Pero el punto es que Juan Marcos, o Marcos, les dejó en Perga y volvió a Jerusalén. En el segundo viaje misionero de Pablo, Bernabé quería llevarlo. Porque eran familia, le amaba. Y seguramente Pablo también. Y vemos como Pablo después habla bien de él. Pero ahorita regresamos en la trama y les estoy diciendo lo que estaba pasando en ese momento. Hechos, capítulo 15. 38 al 40. Es otro testimonio de cómo Dios redime vidas. Bernabé, dicen el 37. Si ese fue el que les dije, ¿verdad? Si, del 37. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos. Pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia. Nótese, aquí está claro. Les desertó, ahuecó. Estaba muy cansado, dijo, esto no es para mí. Es muy pesado. Imagínense que van estos chicos al STM del Areo. Y uno de ellos dice, no, yo me voy, llamo a mi mamá porque eso está muy pesado. La comida está fea. Para el siguiente viaje de misiones, el otro año, tú dices, a este muchacho le amo y le respeto. Pero para esto mejor no lo llamo, no lo invito. No quieres a alguien así, no quieres a alguien que fue carga, no quieres a alguien que a la primera se dio de baja. Pero Pablo, dice, consideraba que no debía llevarlo consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. 39, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. No sé si se acordaban de esto. Entonces, ¿pueden haber desacuerdos entre nosotros? ¿Van a haber desacuerdos? Sí. Pero la vida sigue. Hay reconciliación. Hay perdón. Y nótese como Pablo después, después, por eso les digo que es hermoso. Pablo como le perdonó y vamos a ver como Pedro lógicamente también influyó en su vida. Le restauró, le dio una oportunidad y tiempo después, dice Pablo, Pablo dice de Juan Marcos, me es útil para el ministerio. Qué hermoso esto, ¿no? Qué hermoso saber que, como el Señor reconcilia, como el Señor da una nueva oportunidad, como siempre hay restauración. Es hermoso verlo. Pero acá estamos en la tensión. Se produjo un desacuerdo tan grande. Eran ministros, estaban ministrando, estaban visitando iglesias, pero se pelearon, pues. Tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y dijo, ah, pues yo me lo llevo. Ahí ve tú, tú vete por otro lado, yo me lo llevo a Marcos. Y se embarcó rumbo a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Si querían que no había novelas en la Biblia, las hay. Buenas. Pues sí, se enemistaron. Agarró cada quien por su camino. Agarró cada quien a su preferido. Pero, si nos quedamos con esa imagen de Juan Marcos, decimos, no, yo no quiero leer ese evangelio. Porque este es un muchacho inmaduro, que dejó plantado a Pablo y tantas cosas. Pero miren Colosenses 4.10. Esto fue escrito y podemos, es relevante porque sabemos que Marcos fue escrito primero, Colosenses fue escrito después. Miren lo que dice Colosenses 4.10. Colosenses fue escrito por el apóstol Pablo. Está despidiéndose de los de Colosas y dice, Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, ahora sabemos, por esta manera que eran primos, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recibanlo bien. A pesar de que Pablo años atrás no quiso llevarlo en el segundo viaje misionero y hubo un altercado con su amigo Bernabé por esto, tiempo después, vemos como Juan Marcos había madurado. Era otro hombre. Habla bien de él y dice, recibanlo bien. Y luego en Filemón, si quieren por el tiempo vamos, según Timoteo 4.11, solo para recordárselo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. También Timoteo, también en Filemón 1.24, habla bien de Juan Marcos. Este chico inmaduro, tal vez, con el que habían tenido problemas, había crecido, había madurado y ahora había escrito el primer evangelio. El primero que usaba el término evangelio como tal y el que serviría de clave para llamar a estos cuatro libros evangelios. Juan Marcos, un hombre crecido, un hombre maduro y según la tradición de la iglesia discípulo, no solo de Pablo al principio, sino de Pedro, mucho más. Escribió para los gentiles romanos, escribió en Italia para los creyentes ahí. Cuando decimos gentiles, no quiere decir que no eran creyentes. Escribió para los creyentes que estaban en Roma, para que pudieran saber de primer relato lo que Jesús había hecho. Esto era parte de lo que Jesús quiso decir cuando les dijo a sus discípulos que se iba a ir, pero que el Espíritu Santo, el Consolador, vendría y les recordaría todas las cosas. A esto es a lo que se refería. Les recordaría en el momento de escribir todo lo que les había dicho. Juan Marcos, muy probablemente su fuente fue el apóstol Pedro. Sabemos que fue escrita a los gentiles romanos por algunas cosas. La carta de Éfeso es fácil porque dice a los que están en Éfeso, ¿no? Pero acá no dice nada. Si vamos a Marcos, dice principio del evangelio de Jesucristo, el Mesías, hijo de Dios. No dice ni quién lo escribe, no dice ni para quién, es simplemente el relato acerca de Jesucristo. Pero podemos saber por algunas cosas que escribió a los romanos. Primero tradujo términos que puso en arameo. Él mismo menciona en arameo y luego traduce. Usa expresiones en latín más que en griego. Aunque escribe en griego, pero con raíz de latín. El tiempo que usa cuando hace menciones de tiempo, la manera en que lo hace apunta al sistema romano de llevar el tiempo. Explicaba las costumbres a los judíos o de los judíos. Cosa que Mateo no hace porque Mateo escribe a los judíos. No necesita entonces estar aclarando acerca de las costumbres de los judíos. Pero Marcos, como veremos, esto es un vistazo de todo lo que vamos a ver, explica las costumbres judías. Y omite elementos típicamente judíos. Como por ejemplo, Mateo cita una genealogía. Para Marcos no era importante porque para los romanos no era necesario esto. Los judíos sí necesitaban saber que era del linaje de David que venía. Y era un justo descendiente. El testimonio de la iglesia primitiva, Justino Mártir, que fue uno de los discípulos de Juan. Autor del Evangelio de Juan. Autor de las Cartas de Juan. Autor de, como dijo Perla, la Revelación de Juan. Escribió en el año 150 después de Cristo. El Apocalipsis fue escrito en el año 95 después de Cristo. Justino Mártir afirma que Juan decía que el Evangelio de Marcos eran las memorias de Pedro. Le llama así. Cuando se refiere al Evangelio de Marcos, le llama las memorias de Pedro. Ireneo, unos años después, en el año 185 después de Cristo, se refiere a Juan Marcos como el discípulo e intérprete de Pedro. Todo lo que Pedro recibió, todo lo que Pedro predicó, todo lo que Pedro enseñó, tiempo después en su ministerio, impactó grandemente a Juan Marcos. Y el Espíritu de Dios inspiró a Marcos para escribir de parte de él, para nosotros. De tal manera que es un testimonio verídico. Es el primero, el primer Evangelio escrito, es el más corto, pero es el más apasionante al mismo tiempo. Los judíos no necesitaban algo tan apasionante, con tantas emociones, con tantas transiciones. Marcos, solo 16 capítulos, más breve, más al grano, pero más intenso, como lo veremos. Marcos forma parte de uno de los tres Evangelios sinópticos. Se llama sinópticos porque sinóptico quiere decir iguales, son parecidos. El Evangelio de Juan es un poco diferente, no se concentra mucho en todos los eventos, sino más bien en la teología de Jesús. Marcos es entonces uno de los tres Evangelios sinópticos, si alguna vez lo escuchan o lo han escuchado. Pues bien, esa es una breve introducción para que sepan acerca de quién era Marcos, qué nos espera en esa travesía. Pero nos espera Jesús, nos espera el Hijo de Dios, nos espera aquel que amamos, aquel que seguimos. Y si no le amas y no le sigues, es mi oración que puedas conocerle mientras navegamos por estas páginas. Tienen en su boletín un poco el bosquejo. El primer punto es, ¿conoces a Jesús, el Hijo de Dios? Y tal vez afirmamos creer en Jesús y celebramos las fiestas judeocristianas y tal vez asistimos a la iglesia desde chicos, pero ¿verdaderamente le conoces de esta manera? Y el primer punto que se enfocará en el primer versículo, ¿conoces a Jesús, el Hijo de Dios? Y vamos a Él. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Marcos entra de lleno a decir qué es lo que quiere proclamar. Marcos no está diciendo nada más que Cristo es el Hijo de Dios. Está yendo directo a la yugular, está apuntando a Jesús, está queriendo que todo aquel que lea esto pueda conocer a Jesús. Está en un sentido de diciendo su propio testimonio. Y vamos a ver cómo, a medida avancemos en el primer capítulo, hay diferentes testimonios. Primero, el testimonio de Marcos en el versículo 1. Luego vamos a ver el testimonio del Antiguo Testamento a través de los profetas. Luego vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista acerca de Jesús? Luego vamos a ver el testimonio de Dios mismo en el bautismo de Jesús. Luego vamos a ver cómo incluso el diablo, cuando le tienta en el desierto, da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Este Jesús no es un personaje inventado, no es un buen maestro, no es un muñequito que está parado ahí, que está sentado, que está colgado, al cual simplemente le asignamos valor simbólico. No. Marcos da su testimonio. Marcos no dice ser un apóstol, no dice sus credenciales. Pablo, perdón, Marcos todo lo que quiere es decir quién es Jesús. Y darnos a conocer quién es Jesús. Y comienza diciendo principio del Evangelio. Recordamos en Génesis 1.1 dicen el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comienza de una manera similar. En Génesis 1.1 tenemos la creación. El Señor creó todo de la nada. Ex nihilo es la frase en latín que quiere decir de la nada. Out of nothing en inglés. Y Marcos dice, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Es el origen de una nueva creación. Es lo que está queriendo decir. Esto es importante, está diciendo. Porque nadie, nunca lo había escrito antes. Lo quiero poner por escrito. Este es el principio de la nueva creación. Pero qué, dice, es el principio del Evangelio. Evangelio es la palabra o el término griego Evangelion que tiene que ver con buenas nuevas. Y ese término Evangelion se usaba únicamente cuando había situaciones victoriosas. Por ejemplo, cuando un emperador nacía, se usaba y se hacía un Evangelion. Se hacía una proclamación de buenas nuevas. Nació el hijo del emperador. Nació el heredero. O también se usaba cuando había una victoria militar. Marcos está hablando a los romanos que entendían de victorias. Entendían de emperadores. Entendían de buenas noticias. No está usando cualquier palabra. Así que si ustedes creen que el término Evangelio es únicamente cristiano. No, fue tomado de la terminología popular para decir buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Pero ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Las buenas nuevas son el mensaje? A menudo pensamos que quiero compartir el Evangelio. Quiero compartir estas buenas nuevas. Y nos memorizamos un mensaje, ¿no? Típicamente es lo que hacemos. Pero Juan Marcos está diciendo, las buenas nuevas no es un mensaje. Las buenas nuevas es una persona. Las buenas nuevas es Jesucristo. Es Él estas buenas nuevas. Jesucristo en castellano se una, se une, para no decir Jesús Cristo, pero generalmente en todos los idiomas, esas dos palabras o dos nombres no se unen. Únicamente en el castellano, Jesucristo. Pero es Jesús Cristo. Jesús quiere decir el Señor salva. Cristo es el término griego para decir el ungido. Los judíos esperaban al Cristo. Esperaban al Mesías, que es el término hebreo. Cristo, término griego para decir el ungido. Mesías, término hebreo para decir ungido. Lo mismo. Jesús el Cristo. Jesús el Mesías. Es lo mismo, solo en diferente idioma. Pero ¿quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento había tres tipos de personas diferentes a las cuales se les ungía. A las cuales se les delegaba. A las cuales se les empoderaba para que hicieran una tarea específica. En primer lugar se lo hacía a los profetas, también a los sacerdotes y a los reyes. Y este ungimiento les capacitaba para hacer una obra especial. Una obra, una tarea delegada de Dios. Por eso este Cristo esperado. ¿Se acuerdan que muchas ocasiones le decían tú eres el Cristo? Tú eres el enviado. Tú eres el ungido. Con óleo de alegría me ha ungido, dice Isaías. Porque siempre usa ese término. Porque el Mesías era el ungido de Dios. El designado para hacer una tarea específica. De ti saldrá el que será Señor de Israel, decía Isaías también. Esperaban a este Mesías. Esperaban a este Cristo. No sabían aún que el nombre sería llamado Jesús. Como el ángel le dice a sus padres tiempo después. Pero en el Nuevo Testamento vemos y es revelado que su nombre sería Jesús. Que quiere decir, el Señor salva. Había vistazos de eso porque el nombre de Josué tiene la misma raíz. El Señor es salvación o salvación. Pero Jesús, Jesús, el Señor salva. Lo que está diciendo es, las buenas noticias es que el Señor ha enviado a su Hijo a salvar. El que son buenas noticias es que vino Jesús, que no vino cualquiera. No vino un emperador. No vino un simple rey. Él está diciendo, este es el principio de las buenas nuevas. Porque hay una nueva creación y esa nueva creación es únicamente posible a través de la salvación que Dios envía. Por eso Jesús, el Señor, salva. Y está diciendo, Jesús es el ungido. Jesús es aquel de quien se había hablado. Jesús era aquel que esperaban. Y va a ser interesante una tensión. Acá vamos a ver victorioso. Vamos a ver ese Mesías victorioso. Que es en términos generales como los judíos le esperaban. Como los judíos le anhelaban. Querían ser librados de la opresión de los romanos. Quería que el Señor les hiciera finalmente poseedores de la tierra. Nunca la han poseído en todos los límites que el Señor les ha dado. Nunca. El Señor quería que se cumpliera la promesa a David. De que uno de sus descendientes se sentaría en el trono de David para siempre en esa tierra. Y veremos. Habrá una tensión en Marcos. Que vamos a comenzar a ver un Jesús victorioso. Un Jesús que dice es el Hijo de Dios. Es el Salvador. Pero luego se va a transformar en algo que los judíos habían olvidado. Que el Mesías era también o es también el siervo sufriente. Que el Mesías primero debía de sufrir para traer salvación. Para traer la salvación última que todavía aguardamos. En el Antiguo Testamento el Rey descendiente de David era el que se esperaba. Es Hijo de Dios. Por eso dice Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías. Cristo, Mesías, es lo mismo. Una frase parentética ahí poniéndolo en otro idioma. ¿Quién es este Jesús? Es el Hijo de Dios. No envió un representante. No más un sacerdote. No más un rey que también eran representantes de Dios. Israel tenía una teocracia. Dios les gobernaba directamente. Pero ellos quisieron tener un rey como tenían el resto de naciones. Y entonces ese rey vino a ser un representante. Y el profeta era también representante de Dios. Y hablaba de parte de Dios. Lo mismo con el profeta y sacerdote. No sé cuál dije antes. Pero ahora ha venido. Dice Juan Marcos. Jesús. El Señor salva. Ha venido. ¿Y quién es este? ¿Quién es este ser? ¿Quién es este hombre? Es ni más ni menos que el Hijo de Dios. Piden Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Capítulo 7. En el Antiguo Testamento había una expectativa de ese rey que sería el heredero legítimo de David. Y se había dicho que ese rey sería hijo de Dios. Segunda de Samuel 7. Versículo 8. Dice. Ahora pues así dirás a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por dondequiera que has sido y he exterminado a todos sus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Y lo plantaré ahí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo. Ni los malvados los aflijan más como antes. Desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, es decir, mueras, levantaré a tu descendiente después de ti. El cual saldrá de tus entrañas, es decir, será tu descendiente, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él, padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres, como pasó con Salomón. Pero parte de esto, lo que leímos antes, no era Salomón. Él murió. Pero misericordia. No se apartará de él como la parte de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Se esperaba que fuera Dios mismo. Isaías 9.6 Voy rápido. Si solo quieren escuchar, está bien. Isaías 9.6 Dice, Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre de este Señor, de este Salvador, de este Cristo, de este Mesías. Admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, atributos que solo eran dados a Dios. Marcos está diciendo, yo les estoy diciendo lo que es verdad. Jesús es Dios. Jesús es la promesa de Dios. El Salmo 2. El Salmo 2. Salmo 2. Del 1 al 12. Dice, Porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echen de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya a los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temor. Miren lo que dice el 12. Jesús es el Mesías real, pero que viene primero como siervo sufriente. Si regresamos a Marcos 8.31, como vamos a ver eventualmente, miren lo que dice. Dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía de padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto después de tres días, y después de tres días resucitar. Y en Isaías 52, vemos al siervo sufriente, que tenían estos textos, que se habían olvidado, querían la parte donde el Señor venía victorioso, pero no querían la parte donde Él venía a ser este siervo sufriente. Desde el 53, fue despreciado, versículo 3. Él fue desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas hemos sido sanados. Después habla de que nos descarriamos como ovejas, pero el Señor llevó en el castigo por todos nosotros. El clímax de Marcos, por lo tanto, es en el capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45. Porque ni aún el Hijo del Hombre, nótense cómo dice el Hijo, cómo este Hijo apunta a también ese Hijo esperado, ese Hijo de Dios esperado en el Antiguo Testamento, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido. Jesús no vino para que con palmas las tiraran para que caminaran y dijeran, oh sana, cuando Jesús entró cabalgando un asno. Y esa misma gente que le alabó y que dijo, oh sana, pensando que entraba a Jerusalén para acabar con todos los romanos y simplemente que ellos fueran los supremos, dicen, no vino para servir, vino para dar su vida en rescate por muchos. Marcos va a llevar esa tensión. Él es el Hijo de Dios. Él es el Poderoso. Vamos a seguir leyendo en el capítulo 1. Cosas maravillosas de Jesús. Cosas maravillosas del Hijo de Dios. Pero Él vino, en esta ocasión, a dar su vida en rescate por muchos. Ese es el clímax de la historia. Y más adelante, capítulo 13, versículos 24 al 27, dice, Pero en aquellos días después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces, cuando eso suceda, después de esas catástrofes, verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Una imagen que les apunta directamente a lo que conocían que dice Daniel 7, con gran poder y gran gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En el capítulo 14, versículos 62, Jesús le contestó, Yo soy, y verán al Hijo del Hombre, de nuevo, apuntando a su divinidad, sentado a la diestra del poder, sentado en el trono de Dios. Como mismo Pedro lo predicó en Hechos 3, y viniendo con las nubes del cielo. Entonces se cumplirá que ese Rey vendrá a reinar. En esta primera venida no vino a reinar, vino a ser ese siervo sufriente en cumplimiento de las profecías, como atestiguará a continuación. Ese Rey vendrá a conquistar un día. ¿Conoces a Jesús, ese Hijo de Dios, que vino a traer la salvación de parte de Dios? ¿Lo conoces como ese Hijo de Dios, o es Jesucito, es Chusito, como le llaman a algunos? Marcos está dando su testimonio y diciendo, Jesús no fue un simple hombre. Jesús fue Dios encarnado. Nunca dejó de ser Dios. 100% Dios, 100% hombre. Tenía que ser 100% Dios y 100% hombre para poder hacer lo que hizo. Tenía que ser 100% hombre para pagar por nosotros. Por eso Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y Él lo saca. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Lo dice de una manera poética, Isaías. Algo que Pablo dice en Romanos de manera muy sencilla. No hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Por eso era necesario que viniera el Salvador. Por eso era necesario que Él diese su vida por nosotros. Número dos, dice, ¿conoces a Jesús, el cumplimiento de Dios? El testimonio de Marcos era claro. Él está diciendo de un solo. Él es el Evangelio. Él es las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque Dios mismo vino a hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Pero luego se enfoca en otros testimonios. Y comienza diciendo en el versículo 2, Marcos 1, 2. Vemos unos minutos más. Como está escrito en el profeta Isaías, dice, He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti. Marcos ahora va a comenzar a hacer algo que también hicieron Lucas y Mateo. Cita el testimonio de los profetas. Cita el testimonio del Antiguo Testamento. Marcos dice su humilde opinión. Él sabe lo que es verdad y él lo comparte. Jesús es salvación. Pero quiero hacerles ver que el Antiguo Testamento había hablado de esto. Y dice, como está escrito en el profeta Isaías, He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Hagan derechas sus sendas. Paren conmigo al último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. Y no pierdan Marcos, solo para que lo puedan ver. Malaquías. En el capítulo 3, versículo 1. Miren lo que dice. Yo envío a mi mensajero. Y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quienes buscan. El mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Lógicamente, ahí hay una mezcla de las dos venidas. Pero se había hablado de un mensajero que debía venir de parte de Dios para preparar el camino del Señor. En Éxodo 23, 20. Desde atrás, el Señor sabía lo que iba a hacer. Éxodo 23, 20. Hablándoles acerca de la promesa del regreso a Canaán, dice. Yo enviaré un ángel delante de ti. Ángel quiere decir mensajero. Eso es lo que quiere decir. Ángelos. Es un mensajero. Yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él, obedece su voz. Mi ángel, versículo 23. Irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo y sigue y sigue y sigue. Se había hablado de ese mensajero que vendría. Había una expectativa de que... Si vamos a Isaías 40, sería el último que veremos. Había una expectativa de un mensajero que sería el precursor del Mesías. Ese mensajero prepararía el camino del Señor. Y para que entiendan bien, Isaías 40. Cuando un rey iba a venir, imagínense hoy el equivalente que vaya un diputado, que vaya un alcalde, un gobernante, a un pueblo. Porque están haciendo campaña. O porque simplemente le visitan. O incluso cuando a veces, no sé, pasa en Latinoamérica mucho, que visita el Papa a algún país. Cierran todo y preparan el camino y ponen alfombra roja para que pase el Señor en el papamóvil. Y si va a venir un alcalde, si va a venir un personaje importante, también limpian la casa. Y el problema es que ahora tenemos carreteras, pero antes no las había y había que preparar el terreno. Si había un montecito, si había una hendidura, había que aplanarlo. Había que hacer el camino recto para que el rey viniera sin problemas y que no se le atascara una llanta. No quieres que le pase eso al papamóvil. No quieres que el diputado venga y tenga problemas en el, no sé, en la alcaldía donde le estás recibiendo. Quieres asegurarte de que todo esté bien, de que la casa esté limpia. Y eso es lo que está diciendo el Señor, escribiendo al Israel que estaba cautivo. Estaban en la cautividad. Y a partir del capítulo 40 de Isaías, el Señor quiere traer consuelo. Y les dice, ey, ya acabó el tiempo de su cautividad, 70 años en Babilonia, ya pasó el tiempo. Son buenas noticias. Por eso comienza en el 1. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a voces que su lucha ha terminado. Porque quiere decir que ya terminaron su castigo. Que su iniquidad ha sido quitada. Que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Versículo 3. Una voz clama. La cita textual que Juan Marcos está haciendo, en el versículo 2 y 3. Preparen en el desierto camino al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor viene. Hay que prepararle el camino. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Porque hay subidas. Hay que allanarla. Hay que aplanarla. Todo valle, en cambio, no hay que allanarlo, sino subirlo. Todo valle, dice, sea elevado. Y sea bajado todo monte y collado. Vuelvase llano el terreno escabroso. Lo abrupto, ancho valle. ¿Por qué? Entonces será revelada la gloria del Señor. Y toda carne a una le verá. Isaías había dicho, el Señor vendrá. Y está hablando en un solo texto, como vimos en Malaquías, y en muchos textos mesiánicos, de ambas venidas. Pero tenía que ser primero el siervo sufriente y después el siervo victorioso. Él había venido a servir. Él había venido a dar su vida en rescate por muchos. Por eso, Marcos dice, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derecha sus sendas. Lo que Pablo, lo que, perdón, estoy acostumbrado a decir Pablo. Lo que Marcos está diciendo es, el Antiguo Testamento da testimonio de que vendría el Mesías. Y de que vendría alguien que le prepararía el camino. Porque siempre era así. Antes de venir un rey, venía la comitiva para preparar el camino. Esto se ha cumplido. Y ese fue Juan el Bautista. Y el testimonio de Juan el Bautista lo vamos a ver el próximo domingo. Donde Juan también da testimonio de que este, a quien él había venido a anunciar o a prepararle el terreno, era el Hijo de Dios. Dice, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo y un fuego. Dijo Juan el Bautista, dando testimonio que Jesús, el Señor salva, es Dios. Jesús, es Dios, es el ungido que se había prometido, ese Cristo que se esperaba. Por eso, Pedro cuando se le pregunta y le dice, Pedro, ¿y tú quién dices que yo soy? Y él dice, Señor, tú eres el Cristo. Está diciendo esto mismo. Tú eres el ungido. Tú eres aquel que esperábamos. Isaías 40, versículo 10 y versículo 11, ahí donde estaba, yo lo perdí, termina victorioso. Miren, dice, el Señor Dios vendrá con poder. Esto es después. Su brazo gobernará por él y con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. Nótese cómo viene ese rey victorioso a juzgar a todos sus enemigos. Pero viene como pastor también a apacentar su rebaño. Dice, en su brazo recogerá los corderos, en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. Es un Dios que viene en victoria. Jesús ya no vendrá en un humilde peseble. Estoy trabado hoy. Peseble. Pesebre. Ya no vendrá en un humilde pesebre. A sufrir, a pagar. Ahora viene a pagar. El justo pago por los pecados de todos aquellos que le rechazaron. Y viene a cuidar de los suyos. A rescatarlos. Y esa es la tensión que vamos a ver en Marcos. Juan, Juan Marcos da el testimonio de que él es Dios. De que él es el hijo de Dios. De que él es salvación. De que él es el Cristo. De que él es el Mesías. De que él es el prometido. De que él había venido y vino a traer salvación. Y luego dice, el Antiguo Testamento había hablado. Esto es irrefutable. Esto no es nuevo. Yo no me lo estoy inventando. No es ni siquiera mi mensaje. Esto no se trata de un mensaje. Se trata de una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y Jesucristo es el hijo de Dios. Dios, el Antiguo Testamento da muchísima evidencia de que esto sucedería. Juan, Marcos, lo que está tratando de hacer es, hey, muchas, ánimo. Esto no era un loco. Esto no era un predicador famoso. Esto no es un sacerdote con plata. Este que vino es Jesús. Y vino para dar su vida en rescate por ti. Y a ese Jesús es el que el Señor quiere que conozcamos. Que nos rindamos a. Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único por medio de cual podemos ser salvos. Fuera de él, como dice Isaías, lo leímos en el capítulo 53. Todos nos descargamos como oveja. Pero, dice, el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Si no es por Jesús, nuestra fe no hace sentido. Si no es por Jesús, ¿qué estamos haciendo acá? No estamos haciendo nada. Vamos y durmámonos. Pero es porque Jesús dio su vida por nosotros. Para que en él tengamos vida. Que le cantamos, le celebramos. Que nos amamos, que estamos juntos. Sabiendo que él nos ha dado razón de vivir. Nos ha dado vida, dice Pablo en Efesios 2. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Terminamos cantando. Jesucristo, Cristo es nuestra esperanza en vida y muerte. Les pido ponerse en pie y oremos. La canción, les recuerdo, está en su boletín. Padre, gracias por poder hablar acerca de Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, porque es únicamente porque él vino. Como siervo sufriente primero. Que podemos tener vida. Que podemos tener perdón de nuestros pecados. Para que todo aquel que cree en él no se pierda. Si no más tenga vida eterna. Señor, ayúdanos a conocer a Jesús cada día más. Si le conocemos, que le conozcamos y le amemos más. Si no le conocemos o pensábamos conocerle, pero realmente no es nuestro Señor y Salvador. Señor, te pido que podamos todos conocerle en verdad. Rendir nuestras vidas a él y vivir para él. Que él pueda redimirnos y salvarnos y hacernos nuevas criaturas. Gracias, Padre, por el Evangelio. Por esas buenas nuevas anunciadas. Esas buenas nuevas que anunciaron los pastores. Fue anunciada a los pastores, Señor. La noche se alumbró. El Mesías había venido y trajo salvación. Gracias por poder creer en él y por poder amarlo. Y por poder conocerle cada día más. En nombre de Jesús oramos. Amén.